¡Suscríbete al canal! La peli 98 segundos sin sombra Mi bici es el de contar el tiempo Dos segundos Chita, ¿estás bien? Mi nueva es una chica que tiene 16 años Tiene una obsesión con contar el tiempo Cosas insignificantes Pero ella cuenta, le gusta eso Tiene unos padres descuidados Gente que la molesta en el colegio La peli está basada en los 80 Ella vive en un pueblito Que está muy corrompido por el narcotráfico Geno tiene que lidiar con sus padres Que son un poco descuidados Tiene que lidiar con las monjas de su colegio Y las chicas que la molestan Hola Pica, mi nombre es Kim del Río E interpreto al Maestro Hernán en la nueva película 98 segundos sin sombra Maestro Hernán es este personaje en la historia Que para mí viene a cumplir el rol De ser un detonante del viaje personal que tiene Geno Yo creo que lo que hace al Maestro Hernán Tan interesante Hasta un nivel casi hasta magnético Para Geno es Es que no se sabe mucho de él Es todo este espacio para la curiosidad que existe Porque es una persona Más allá de lo místico Que lo envuelve en su disciplina Y el esoterismo que hay alrededor de sus prácticas Para mí fue una experiencia que hasta ahorita Parece un poco surreal Porque yo entré a todo esto sin saber nada Sin tener absolutamente nada de experiencia Y pucha que te toque No solo protagonizar una película Pero trabajar con una actriz como lo es Y la Lynn Chaplin Una locura Se puede notar en ella Su experiencia Y el nivel de actriz que es Porque las escenas con ella No solo eran las más emocionales para mí Pero con una actriz como ella Te da el pie para que te desenvolvas en la escena Como tiene que ser Y creo que es en eso donde se siente más El nivel de El nivel actoral que tiene Un saludo Pica Nos vemos Los veo el 25 de noviembre En todos los cines del país A ver 98 segundos sin sombra Chita, ¿está bien? Ven a transformar el mundo Y dejar una huella verde en el planeta Hard Bolivia Jóvenes ambientalistas en red Es la plataforma de líderes comprometidos con el medio ambiente Para impulsar a la población a tener hábitos amigables con la naturaleza Desarrollamos acciones ambientalistas conjuntamente Los gobiernos municipales, instituciones y empresas Hard Bolivia es nuestro espacio de acción y capacitación en temas ambientales Jóvenes ambientalistas en red Bolivia Una huella verde en el planeta Búscanos en www.hardbolivia.org Registra tus datos y sé parte de los jóvenes ambientalistas en red Bolivia Durante la cuarentena América Latina llegó a tener las tasas más altas de violencia de género en el mundo En Brasil, México, Argentina, Perú, El Salvador y Bolivia Se vivieron el 81% de los casos de violencia en el hogar que sufrió el planeta entero Gracias a eso, hay un hecho muy grave y devastador que está quedando cada vez más claro El mayor peligro para las mujeres puede estar en su círculo más cercano Lo vemos sin falta en las noticias de todos los días Vemos que una niña, una adolescente o una mujer ha sido abusada por la persona Que jamás pensaría que podría ser un peligro para ella Su padre, su abuelo, su tío, su hermano, su primo, sus mejores amigos La noticia sale en todos los medios Pero no vemos el dolor que hay detrás de ella No, no, no vemos la culpa, la vergüenza y todo el horror que vive la víctima No vemos la rabia y la impotencia de los familiares que la creían a salvo No vemos el shock, la decepción y la desesperanza de los que conocían al agresor y lo creían diferente Pero sobre todo no vemos las historias que jamás llegan a los medios Porque la víctima no tuvo la fuerza para contar lo que pasó O porque no la dejaron hacerlo Es por eso que es importante denunciar Y es importante no solo porque una víctima merece recibir justicia Sino porque todas las víctimas de abuso necesitan recibir ese aliento que les hace falta Para buscar la justicia que merecen Es importante para que el agresor no tenga la oportunidad de dejar más víctimas detrás Quedando en la impunidad Desde PICA les decimos a todas esas víctimas Yo sí te creo PICA te ubica Nadie puede tocarte si tú no quieres Si estás a solas con un adulto Ya sea tu papá, tu tío o algún familiar Y está tratando de acercarse a ti Y abrazarte de formas que te hacen sentir miedo e incomodidad No te calles Grita que no te pueden tocar y pide ayuda Y si estando en el colegio o en el instituto Tu profe, uno de tus compañeros o un invitado se acerca y te toca Como si lo hiciera por accidente No te calles Si sabes que fue intencional Avísale a alguien Y si estando en un juego en el que hay contacto físico Sientes que la otra persona te está manoseando a propósito De forma que tú te sientes mal Para inmediatamente con lo que está pasando Y corre a pedir auxilio Que te toquen Nunca va a ser un juego Acabamos Cerramos este espacio de pausa en el mundo real Para que podamos volver a hablar con los adultos Pero esta vez ya con una posición crítica muy interesante Muy importante Y además con justificación Así que vamos a opinar Vamos a darle todo nuestro conocimiento a los demás Que están allá afuera Y que piensan que nosotros los jóvenes Los adolescentes no podemos dar nuestra opinión Luchemos porque nos escuchan Ya saben que tenemos un espacio que se llama Pica Críticos Donde hablamos sobre diferentes temas que son de importancia para nosotros Así que síganos en las redes sociales Nos vemos Llegamos a quedarnos de la mano el R.A.P. Tenemos el mismo sueño Nadie nos va a detener Sentimos lo que decimos Hoy las morras traen con qué Buena vibra de la gente Todo se va a devolver Soy la esencia de mi forma Nadie lo podrá cambiar Tengo planes en la vida Con ella yo quiero rap Si nos ponen una pista La podemos detonar Me la juego con mi hermana Con ella hasta el final Por eso rapeamos Tenemos apoyo Y si no lo niegan Buscamos el modo Le damos la gracia A toda la raza que nos ha fallado Seguimos avanzando HR va de nuevo No deja de estar sonando Si te enfocas en tus sueños Pronto lo estarás logrando Salienta en el micrófono Rap sin límites Tengo el control de todo Menos del maldito tiempo Estoy por mi propia voluntad En la entrada del manicomio A falta de intentos Tus ritmos obsoletos Époques distintos Me brindan el secreto Dejándome llevar por la intuición Captando tus intenciones Levo mi poder de percepción Escaso es escombros Sobre la sombra Dejándome llevar por la intuición